Buenas noches, bienvenidos al canal de nuevo. Salió la convocatoria de Diego Coca para la selección, para los partidos de preparación de México, para lo de, bueno, preparación, lo de la Nations League, todo lo que se viene para la selección mexicana. Varias sorpresitas, para empezar, 12 jugadores que militan en el extranjero y 22 en la Liga MX. Varios jóvenes cepillaron a los veteranos, a muchos veteranos, porque, pues sí, sigue Guillermo Ochoa, es uno de los 12 que juegan en el extranjero. Pero bueno, sí, la experiencia y Guillermo Ochoa es un jugador con la selección, otro con el América, o bueno, en este caso, con el Salernitana, que tiene sus idas y bajadas. Entonces, bien, empezamos por allí, con Memo Ochoa, el primero. Segundo, pues, Carlos, Carlitos Acevedo de Santos. Y el tercero, una buena sorpresa, una gran sorpresa, Toño Rodríguez de Cholos. Eso creo que nadie se lo esperaba. Otro joven a la selección, otro portero joven a la selección. Quedó fuera Jonathan Orozco, quedó fuera Talavera, quedó fuera... También quedó fuera Rodolfo Cota, entre otros, Jesús Corona, otro ya súper veterano que ya ni en planes de nadie. En los defensas, tenemos a César Montes del Español, de Liga España, Jorge Sánchez del Ajax, Johan Vásquez del Cremonese, Gerardo Ortega del Genk, Jesús Gallardo de Rayados, ya lo hemos visto jugar, ya lo conocemos. Pero está bien, juega bien, tiene sus momentos, pero bueno. Kevin Álvarez de Pachuca. Tampoco no es una sorpresa porque ya había estado, pero esperemos tenga mejor nivel en los próximos partidos o en esta nueva etapa con Coca. Gilberto Sepúlveda de Chivas, ¿qué chingados hace Sepúlveda en la selección? Pregunta seria. Israel Reyes del América, que pues gran jugador, sí, gran defensa, lo ha hecho bien, lo hizo bien en Puebla, por algo está en el América, lo ha estado haciendo muy bien en el América, entonces felicidades a este chavo. Esperemos siga jugando bien, tanto en selección como en su club. Héctor Moreno, Rayados. Héctor Moreno, otro veterano que ya está en las últimas, pero en lo personal, al igual creo que muchos, que no llegue al Mundial de 26 y si llega no sea de los que tengan que estar a huevo a huevo salvando a la selección. Si es que se puede salvar algo, ¿no? De todo lo mal que hemos visto el fútbol mexicano. Siguiente, Jesús Angulo de Tigres, pues entre bien y mal, ¿no? Julián Araujo del Barcelona B y Néstor Araujo del Ame. Este que estaba jugando en el extranjero, regresó a México, al igual que muchos otros, pero bueno. Los medios, Edson Álvarez del Ajax, que lo ha estado haciendo bien. Bien, todos conocemos a Edson, entonces sabemos de su gran calidad. Erick Gutiérrez del PCB, ¿quién chingas ese? Erick Gutiérrez. Es sarcasmo para los que no entiendan. Piches aficionados, tres aficionados del Pachuca que no entiendan. Luis Chávez de Pachuca, hablando de Pachuca. Fernando del Nene Beltrán, de las Chivas. Está raro, está raro. Orbelín Pineda del Atenas, del AEC de Atenas, que también lo ha estado haciendo bien. Erick Sánchez de Pachuca. Luis Romo de Rayados. Arturo González de Rayados. Hay mucha, mucha, mucha base de Rayados allí. En la selección, últimamente desde el Tata Martino, ahora con Coca, mucho jugador de Rayados. Entonces, pues está bien, ¿no? Incluso ver a los talentos de la Liga Nacional y todo porque, no sé si tristemente, es lo único que se puede agarrar los pocos jugadores que están jugando en el extranjero y todo lo demás de aquí. ¿Quién más? Arturo González ya lo dijimos. Carlos Rodríguez también de Rayados. Marcel Ruiz de Toluca. Diego Lainez de los Tigres, otro que estaba en el extranjero. Y, pues, sabemos cómo llegó a Tigres, ¿no? Entonces, el factor, esperemos sea factor en estos, en esta nueva etapa con la selección. Antuna de Cruz Azul. Bien. Me parece buena decisión. Hizo, para mí, hizo buenos partidos Antuna el Mundial pasado. Y Córdoba de los Tigres. Entonces, bien. El medio campo está bien. Para mí es un buen medio campo, es una buena defensa. La portería igual. Delanteros. Roberto Alvarado de las Chivas. El Piojito Alvarado de las Chivas. Yo pudiera poner a otro, la verdad. Pero, pero igual. A México lo que le hace falta es delanteros. Le sobran porteros, te sobran defensas, te sobran medios. Te faltan delanteros. Ya lo vimos con Funes Mori, que... Un nacionalizado que nos sirvió para mucho. Pero bueno. Irvin Lozano del Napoli. También otro gran jugador. Que juega fuera de México. Raúl Tron Jiménez. Otro que ya debería estar cepillado. No tanto por la edad. Sino por el bajón futbolístico que tuvo después del golpe. Y después de... Ya estar fuera bastante tiempo del fútbol. Y de las canchas. Entonces, hay un antes y después de Raúl Jiménez. Y creo que este Raúl Jiménez ya no está para jugar en selección. La verdad. Santi Jiménez. Santi Bebé Hermoso del Feyenoord. En selección. A huevo. Otro joven. Otro que la está rompiendo en Europa. Que está haciendo las cosas muy bien. Y que se esperan muchas cosas buenas en selección. Esperemos que sí. Que dé el ancho y que... Que nos traiga alegrías, ¿no? Que es lo que le falta al fútbol mexicano. Bueno... Henry Martin del América. Otro goleador. Sí. Juega aquí en México. El Yucateco. Pero... Lo hace muy bien. Todos los goles que lleva. Lo bien que lo ha hecho en temporadas anteriores. Lo hizo bien en selección. Está... El Mundial pasado. Esperemos... Siga así. O mejorando. En selección. En club. Y donde sea. Y Roberto de la Rosa de Pachuca. Son todos los jugadores con los que... Para el partido contra Surinam del 23 de marzo. Y para recibir a Jamaica en el Azteca. El 26. Para los partidos de... De la Nations League. Entonces... Esperemos que nos vaya bien. Pues... Eliminados del Mundial... Difícilmente se va a estar. Obviamente. Porque México entra como... Amphrey Trion. Junto con Canadá y Estados Unidos. Pero... Pero... Sabemos... Toda la porquería que está pasando en el fútbol mexicano. Y no sorprendería que la FIFA de repente diga... Sabes que... México... Fuera de... Queda fuera del Mundial del 26. Por... Todo el desmadre que traen. Ya no solo a nivel... Deportivo. Con las ligas. Con todo. Con los dueños. Sino a nivel... Ya seguridad. Nivel... Valores. Nivel... Muchas cosas. Entonces... Nada. Esperemos... Nos vaya bien. Y... Próximas noticias de fútbol. Si habrá. Así que nos vemos en próximos videos. Hasta la próxima.